... Nos encontramos con una bebé que estaba inconsciente que fue derivada rápidamente hacia el hospital de niños y bueno, claro, síntomas de intoxicación, no por el monóxido de carbono. Aparentemente fue una fuga de gas de un calefón. La tía, que era la mujer de unos 30 años, perdió el conocimiento, luego lo recuperó, pero también fue derivada obviamente hacia el hospital San Martín. Cuando uno está dentro del lugar y empieza el escape, no lo nota. Si uno viene de afuera y entra rápidamente, siente olor a gas. Pero cuando uno está dentro del lugar no lo nota y lo que va generando es una depresión del sistema nervioso hasta que el paciente se duerme y bueno, muchas veces no llega a acudir, a llamar a la ambulancia. Gracias. 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 Gracias por ver el video.